¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este tradicional festival de Navidad! Como ya sabréis, hace ya varias semanas que se ha venido preparando y hoy por fin, como no podemos decir, que es todo un lujo teneros aquí con nosotros. Muchísimas gracias por haber venido y por acompañarnos esta tarde. Veo por aquí, por las primeras filas, que hay muchos niños y niñas. Me imagino que habéis venido con ganas de bailar, de aplaudir, de cantar, de pasaroslo bien. ¿Es así? Bueno, muy bien. Pues os voy a pedir que os pongáis de pie, los peques, porque vamos a recibir a los protagonistas de nuestra primera actuación como se merecen. Llevan muy poco tiempo ensayando, si no me equivoco, llevan ensayando desde este pasado mes de octubre y hoy por fin, esta tarde, se presentan en público. Recibimos con un fuerte aplauso a la Escuela de Gaiteros Gartelu de la Raga. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.